Voy con acuarios, acuario, 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 acuario. ¿Dónde están las personas que pertenecen a acuario? Quiero ver los comentarios de lo acuariano. Gracias a la misericordia, gracias Mayra por la rosa que acaba de regalar. ¿Dónde están los acuarianos? Bueno. Atención acuarios. Gracias a la misericordia. Gracias a la veintiunas, división. Acuariano, preta, mucha, pero mucha atención acuario. Vamos a visualizar que traen la carta para acuario. Gracias a la misericordia, la veintiunas, división, suerte, salud y amor para acuario. Nos vamos con las sueltes de acuario. Puedo visualizar y puedo ver un acuarianos que sales últimamente. Muy agobiados. Veo un acuarianos últimamente con muchas distorsiones a su entorno. Veo un acuariano con muchas contrariedades. Veo un acuariano como muy desesperado. Veo un acuarianos últimamente muy desorientados. He debido a trabajos de hechicería, trabajos de brujería que te han estado realizando, acuarianos, en lo cual tienes que tratar de tener muchas cuentas y mucho cuidado y tratar de buscar las formas y la manera de cómo limpiar tu entorno. Porque no quieren acuarianos como que ese éxito, ese triunfo que tú buscas y desea estés a tu favor. Tienes que tratar de tener muchas cuentas, acuario. Trabajo fuerte, trabajo peligroso. Principalmente con el varón del cementerio, con muertos. Y eso es prácticamente para destruirte. Hay problemas, acuario, por lo cual le veo que está presentando y está pasando que te están últimamente contradiando con negocio, trabajo o cualquier cosa que quieras realizar o hacer. Tienes que tratar de tener muchas cuentas, acuario, y tratar de buscar las formas y la manera de cómo incluso protegerte con revocaciones para que puedas revocar para atrás los trabajos que te están realizando. Porque están buscando las formas y la manera de cómo verte enterrado. Así que muchas cuentas, acuario. Por eso es que tu suerte en los negocios, todo te va mal. Todo, todo, todo te sale mal. Quieres emprender cualquier negocio, te va mal. Quieres hacer cualquier trabajo, te vas mal. Tienes que tratar de tener muchas cuentas, incluso con el dinero, acuario. No está habiendo como esa fluidez, esa retención. El dinero veo que te entra por una mano y te sale por otras. Muchas cuentas y muchos cuidados, acuario. En cuanto a salud, puedo visualizar y puedo ver acuario como ese es acuariano que sales últimamente como enfurecido. Veo un acuario que sale últimamente con muchas, muchas decisiones en su vida, las cuales podrían ayudarte a mantenerte tranquilo por un tiempo. Pero al final veo que no vale la pena. Muchas cuentas y muchos cuidados, acuario, con respeto a ese problema de presión harta. Porque acuario veo como que sale como con nervios, un ataque de nervios. Muchas cuentas para esas personas acuarianas, con ese ataque de nervios, que lo motivas y lo impulsas a tomar decisiones. Últimamente eso es lo que hace que caiga en fracasos y errores. Tienes que tratar de mantener, acuario, lo que es prácticamente esa paz, esa tranquilidad. Porque veo que la presión se te está viendo por encima y eso te va a provocar a que tú tengas problemas de salud grave. Muchas cuentas y mucho cuidado con eso. En cuanto al amor para acuario. Vamos a ver que traen la carta para acuario con respetos al amor. Con respetos al amor, acuario, puedo visualizar y puedo ver en tu carta lo que es esa mujer que sale prácticamente de espaldas a ti. Tratando de buscar las formas y la manera de cómo hacerte daño, de cómo apartarte, de cómo retirarte de familia que están a tus alrededores y a tu entorno. Tienes que tratar de tener mucha cuenta ya que puedo visualizar y puedo ver que sale con trabajos de hechicería para doblegar tus mentes y tu sentido. Y que no pueda tener felicidad o estabilidad con ninguna relación amorosa. Un permisito mi gente. Número de suerte para acuario 91, 92, 93 y 97. 91, 92, 93 y 97 para acuario.